Todo proyecto ya va a escritorio de tener su main. El main va a pedir dos matrices por consola. Cuando estén las dos, se va a llamar un método aparte. El método que se va a llamar inicialmente va a ser matrix, add matrix, suma. Puede ser cambiado a resta, multiplicación y división. Porque en división va a haber un momento en el que ustedes pueden dividir uno sobre cero. El resultado queda eso. Desde main vamos a traer varias matrices. Porque después vamos a hacer suma, resta, multiplicación, división. Y si quisieran seguir exponenciación, senaridad, lo que quieran. ¿Qué operaciones pueden hacer qué con qué? Hay unos datos que no se pueden. Uno sobre cero no se puede. División. Ahí, en división. Vamos a exponer un primer ejemplo. La sala. La sala. El cuarto principal es la sala comedor, donde uno se reúne en todo. Si uno se reúne es como en la sala comedor. Que a comer, que empiezo a hacer la visita con la gente. Del cuarto principal están sentados todos. Mars, yo no sé, Bart. Están todos sentados. Y cada uno de ellos empieza a pedir un plato. Ellos piden un plato. Entonces uno pide una bandeja paisa, un ajiaco santafereño, un tamal tolimense. Cada uno empieza a pedir su platico. Cuando ellos piden su plato, muy amablemente a todos, nos empieza a tomar la lista de lo que quieren comer. ¿Qué quiere comer cada uno? Cada uno le está dando una lista de qué. Le damos una lista. Primero, ¿de qué plato queremos? Entonces lo que queremos es un ajiaco. Queremos un tamal santafereño. Un tamal, sí, tamal santafereño también. También tamal tolimense. Pasta. Pasta, una pasta al ajillo. Entonces cuando ya tenemos lo que queremos, cuando ya tenemos lo que queremos, a ella solo le interesa saber eso, lo que queremos. Dado el caso, a ella le podría interesar otra cosa. Los materiales que se necesitan. Para un ajiaco, ¿qué se necesita? Entonces, mínimo se necesitan siete tipos de papas. Siete tipos de papas. O sea, no que para la bandeja paisa se necesita, ¿qué? Entonces se necesita carne molida, se necesita chicharrón. En fin, todo lo que se necesita para esta vaina. Que el tamal tolimense, ¿qué se necesita? Necesitamos arroz, entre otras cosas. Una lista de materiales. Si o no, arroz. ¿Qué más se necesita para esta vaina? Se necesita pollo. Yo no sé si ahí está lleno o no. Digamos que se necesita pollo, punta, mal tolimense. Que la pasta al ajillo, ¿qué se necesita? Pues se necesita pasta y se necesita ajo. Entonces, a ella le están dando, uno, el tipo de comida que quieren y dos, los materiales para hacerla. ¿Y dónde se la dan? Entonces, cada uno de los que estén sentados le van a dar lo que quieren que se haga junto a los materiales que se necesitan para esa vaina. Ahora, si se dirige a la cocina, lleva uno, el plato de comida que se quiere y lleva la lista de elementos. ¿Sí? Entonces, llega a la cocina. Ahora, a nosotros nos interesa saber cómo es la cocina, qué hay en la cocina, o cómo ella va a hacer los elementos para que salga un ajíaco con los elementos que le dimos. A nosotros no, a nosotros no nos interesa eso. ¿Sí? Ella llega a la cocina, lleva las cosas, pero a nosotros no nos interesa en ningún momento saber cómo hace, si necesita la licuadora, o si necesita una arrojera, o si necesita un sartén con aceite. A nosotros no nos interesa eso. Ella tan solo llega allá y cuando llega allá, si quiere, lo sigue llamando ajíaco. O lo colocaría, por ejemplo, allá le puede decir, sopa de papas. Por ejemplo, allá le puede decir, hagamos una sopa de papas, que acá la están pidiendo, es como ajíaco, pero acá ella le puede renombrar. ¿Sí? Lo que sí le interesa a ella es que lleven a la cocina la lista de materiales. ¿Sí? La lista de materiales. Ahora ustedes si cambian de cuarto, de la sala comedor, cambian a la cocina. En la cocina, a ella sí le interesa saber los procedimientos que se requieren para hacer un ajíaco. ¿Qué elementos se necesitan para hacer ajíaco? ¿Qué tipo de atributos debe tener la olla para meter tanta mano de papas? ¿Cierto? O si necesitan un sartén, ¿para qué? Para que la carne molida y el picharrón quede listica para un arroz con distintas carnes. Entonces, bandeja paisa. Cuando ella llega a la cocina, ¿sí? Ella puede renombrar los platos. ¿Sí? Y ella ya utiliza sus cosas, pero los que están en el comedor no les interesa saber qué van a hacer ahí. Sale cada uno de esos platos. ¿Vale? Y ahora, ¿qué va a hacer? Pues lo que ella va a hacer es llevar el ajíaco, o como lo habían nombrado en la cocina, que era una sopa con papas, lo lleva otra vez a quién? A los que están en la mesa. O sea, toda la casa se llama una clase para este caso. La clase principal que estamos hablando y que llevo tiempo diciéndoles es cuál es el main. ¿Cierto? O sea, que la clase principal es el main. Y en este caso, la clase principal, ¿cuál sería el cuarto principal? La cocina. No, la sala comedor. La sala comedor. ¿Sí? Que en este caso es el main. ¿Vale? Y de ahí se están repartiendo uno, lo que quieren que se haga, el ajíaco, junto, la bandeja paisa, junto a dos, los elementos para hacer eso. Se reparten, ¿sí? ¿De dónde? Entonces se reparten. Desde el cuarto principal, que en este momento es la sala comedor. La sala comedor es esta. ¿Cuál es la sala comedor? Sería esta. Esta es la sala comedor. Y desde ahí se empiezan a repartir todo para que lo lleven a la cocina y en la cocina hagan tu qué? Hagan tus distintos platos. Entonces, sala comedor es el main. Y el método main. El método. Y en este momento hay un método distinto al método principal que se llama cocina. Y en la cocina, ¿qué se va a hacer? En la cocina se van a hacer los platos que se quieren, los platos, ¿sí? Se van a hacer, los platos se van a hacer. O sea, necesita hacer una función o no. Para hacer un plato de comida necesitamos hacer unas funciones, una temperatura de las cocinas, de la estufa, que las ollas estén en una determinada temperatura, que haya determinados litros de agua. Entonces, Marcinston es la que pasa la información de un lado a otro.